¡Frigue la tormenta! ¿Quién es ese? ¡Un con la lanza de oro! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué va a hacer? ¡Un Highs otra vez! Como la temporada del capitulador ¡Mira las caroles! Si no me toman todos los aspectos de los jugadores de Fortnite y de todos los jugadores de todo tipo ¡Esta es causa mucho fuerte! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es la hora de jugar! ¡Este es otro! ¡Esta es el frito de la temporada! ¡Wow! ¡Están con todo de granal! ¡Vamos a ver! ¡Degradación de país! ¡Salen Fortnite! ¡Y esta es la puente! ¡Vamos acá! ¡Mira! ¡Salón! ¡Muy buenación! ¡Buenas felicidades! ¡Vamos a preparar una prueba! ¡Duro! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Pecalote! todo explotado mira que adilado es ahí ahí estamos gente yo la mítica cabeza de oro, en serio esto no hace resto esto es lo que viene y es hora de comenzar el quien llegó el conde Drácula el conde Drácula ha llegado interesante gente vamos a ver como va a correr el día de la temporada mañana mañana